Estos felinos salvajes de pelo largo son uno de los animales más emblemáticos del mundo, pero es una especie que está en peligro de extinción. Se cree que más de 60 tigres siberianos salvajes residen en el Parque Nacional del Tigre y el Leopardo del Noreste. Esta carretera marca el cruce entre el Parque Nacional y la propiedad del pueblo. Extensos bosques a un lado, hileras de colmenas que muestran signos de actividad humana al otro. Un equipo de patrulla se pone en marcha para garantizar la paz entre humanos y tigres. Esta estación de vigilancia está equipada con dos cámaras de infrarrojos conectadas con nuestros teléfonos. En cuanto veamos pasar tigres y leopardos, nos pondremos en contacto con los pueblos cercanos y emitiremos avisos para instar a la gente a que no se dirija a las montañas. Además de detectar y alertar, el equipo de patrulla también da charlas periódicas a los aldeanos sobre cómo tratar a los tigres en libertad, así como la importancia de protegerlos como especie. En el municipio de Matsuanz, adecente al Parque Nacional, conocemos a un par de aldeanos que ayudan a esta labor de conservación. Desde octubre de 2022, hemos desmantelado más de mil herramientas de caza. Sirven principalmente para cazar ciervos y jabalíes. Luego entregamos las herramientas a las autoridades pertinentes. Los tigres no suelen perturbar nuestras piedras. Son depredadores superiores y desempeñan un papel vital para mantener el equilibrio saludable de la vida silvestre en nuestro medio ambiente. Algo bueno para las personas, los animales y las plantas que dependen de él. Otra parte crucial de la conservación del tigre siberiano es establecer y ampliar bosques conectados para que los animales tengan lugares seguros donde vivir, deambular y reproducirse. Aquí, en el Parque Nacional, eso significa transformar la estructura forestal no solo para los tigres, sino también para sus presas, a fin de construir un ecosistema sano. La conservación de la fauna salvaje requiere algo más que un pueblo. A medida que aumenta el número de tigres siberianos salvajes, el apoyo continuo de las comunidades y autoridades locales es más importante que nunca. CGTN en Español